El cólera llegó a Puerto Príncipe, capital de Haití, confirmó la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU. Hasta el momento en Haití se reportan 583 muertos y más de 9.000 contagiados y la máxima prioridad es evitar que la epidemia se disperse. El gobierno confirmó un caso en Cité de Soleil, donde se considera como preocupante por ser el barrio más pobre de Haití y más golpeado por el terremoto, además por la ausencia de condiciones de higiene y salubridad. Y es que el cólera en Haití se está convirtiendo en un problema de salud pública.